¿Qué significa jugar en Argentina? La verdad, el placar no significó mucho, fue muy duro ahí, estaba muy bien y fue por un detalle ahí. ¿Cómo se vivieron estos días para vos en particular? ¿Disculpe? ¿Cómo se vivieron estos días? Increíble, increíble. Como dije ayer igual, y Fernando y la organización del torneo muy buena, las personas te quieren mucho acá y te hacen de todo, te llevan para hotel, organización muy buena, viví muy buenos momentos acá. Sí, el objetivo era para ganar single igual, pero no salir tan bien, pero igual la semana es positiva, muy positiva. Acá ahora voy a descansar un poco, hace ocho semanas que juego ya torneos, como dos meses ya, descanso dos, tres semanas y vuelvo a jugar en Brasil o en Estados Unidos. Sí, ahora a ver con mi entrenador, llegar en la academia, descansar un poco, a ver qué hacemos, recuperación claramente y arreglar con él y a ver qué vamos a hacer. ¿Tienes la posibilidad de venir nuevamente a Trelew? Sí, increíble, increíble. Como dije, la organización muy buena, muy buena estructura y si tiene torneo acá vuelvo, sí, sí. La verdad que muy contento, primer torneo que jugamos juntos y salimos campeones, así que increíble. Nunca había ganado un 25, así que es el torneo más grande que ganamos. La verdad que la organización increíble, el torneo muy lindo, así que nada, lo disfruté. En single no me fue tan bien, pero bueno, nos estiramos en el doble. Desde el primer día estuvimos hablando a full, tratamos de entrenar bastante juntos, así que nada, bien, la pareja sólida. Ahora viajamos a Neuquén, que arranca la semana que viene y después tengo que ver si sigo jugando acá en Sudamérica o ya viajamos a Europa. ¿La expectativa de Neuquén cuál es? Llegaremos, porque no sé si tengo que jugar mañana, si tengo que viajar a la noche y llego muerto, pero ojalá que sea un buen torneo.